En otros temas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, informó que a partir de esta semana los vehículos que cuenten en la laguna de Coahuila y de Durango con vidrios polarizados ya no podrán circular. Detalló que los operativos iniciarán después de mañana luego de una reunión con alcaldes de la zona metropolitana de la laguna donde acordarán los niveles de polarizado permitidos para que automóviles puedan circular. Dijo que antes de sancionar llevarán a cabo una campaña de socialización para que la ciudadanía conozca la medida estipulada en la ley de tránsito y de vialidad. En la siguiente semana, el martes, hay una reunión con los órdenes de gobierno, o sea, para homologar los criterios y que todas las policías, va a haber filtros de control y bueno, pues quien no pase el filtro, pues bueno, va a tener que quitárselo. ¿En el tema del polarizado se va a socializar, alcalde, y posteriormente ya sanciona? Sí, es uno de los acuerdos que justamente se habrá de socializar, ya una vez que aunque ya hay un reglamento hay que homologar criterios en algunos temas que se han visto que ha pasado en otras ciudades, que algunos polarizados creí que no te permiten que las cámaras también se... Entonces, vamos todo en abono a seguir manteniendo un torreón y una laguna segura. Con ciertos grados, ¿verdad? O sea, sí se puede, pero con ciertos grados. Sí, lo que es lo que te permita la facilidad hacia adentro, ¿no? Y entre otras cosas que tenemos que cuidar, el uso de estrobos, este, varias cosas. Las cámaras de telediario realizaron un sondeo ante el nuevo operativo contra vidrios polarizados. La mayoría de los ciudadanos dijo estar a favor, pues la medida garantiza la seguridad en la laguna. Después de que Román Alberto Cepeda, alcalde de la ciudad de Torreón, anunciara que a partir del próximo martes dará inicio una campaña de socialización, donde se les estará informando a los conductores sobre los niveles de polarizado con los que pueden circular, realizamos un sondeo entre la ciudadanía para conocer su opinión. Pues, bien, mal. Pues, bien, bien. No, sí está mal. Sí, porque es más cómodo. El sol aquí en el lagunero es muy intenso y, pues, no, el polarizado te permite poder protegerte un poquito más de las... De los rayos del sol. De los rayos del sol. Oye, pero es por una medida de seguridad para que la autoridad pueda distinguir quiénes vienen a bordo. ¿Cómo lo ves? Se entiende, pero, pues, sí se me hace algo medio absurdón. Está muy bien, porque no debe de traer oscuros, ¿no? Estos son de agencia, pero sí lo deben de quitar para ver quién va ahí. Fue luego de conocer el parecer de los conductores que la mayoría dijo estar a favor de estas medidas a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y contribuir para que la autoridad pueda realizar su trabajo de manera más favorable. Sin embargo, otros tantos dijeron que estas mismas medidas deben de aplicarse para los servidores públicos que en ocasiones traen completamente polarizados sus vehículos y, además, sin logotipos de su corporación. No, pues, está bien, pues, porque no se ve nada. No saben ni quién va arriba. Está bien que infraccionen. La medida de seguridad que se opta mejor. Sí, pues, está bien. La favor. Pero, pues, que infraccionen parejo. Pues, si infraccionan a unos sí y a unos no. Supongamos los judiciales, si van a infraccionar, también los deben de quitar también. Esos andan con todo poderizado. Y hasta de adelante. Que no deja ver nada. Y también todo eso deberían de quitarlos. Y no nada más al ciudadano. También deben de empezar por la autoridad. Cabe hacer mención que será después de una reunión celebrada con el mando especial que la autoridad defina los niveles de polarizado con los que pueden circular para, de esta manera, garantizar el trabajo de las cámaras interconectadas con el C4 y C2, de tal manera que será después de un periodo de sexualización que se aplique en las infracciones conforme al reglamento de realidad, que pueden ser entre 5 y 10 sumas. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Kir Castillo.